El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, declaró la alerta máxima en la ciudad ante el peligro que se corre por los atentados que se han vivido en las últimas horas, como los registrados en Timba, Cauca y Jamundí, Valle del Cauca. A esta hora se conecta con nosotros precisamente el primer mandatario para contarnos qué es lo que está pasando. Bienvenido a Telepacífico Noticias. ¿Qué implica esta decisión para Cali, alcalde? ¿Qué implica esta decisión para Cali? Un entorno de fuerza armada que no esté debidamente acordonado, que no estén todos atentos a las posibilidades de una acción terrorista. Eso es lo que nosotros convocamos. Para fortuna nuestra escuchamos que hay ya un cese bilateral en curso, escuchamos que todos pretenden construir desde el diálogo una solución a la guerra y eso es que todos lo que esperamos porque es proteger la vida. Alcalde, permanentemente ustedes desarrollan consejos de seguridad y reuniones con las fuerzas militares para ver el panorama de la seguridad alrededor de este municipio. ¿Hay información de inteligencia que indique que se esté planeando algún ataque en Cali? Hemos tenido acciones donde han colocado artefactos explosivos en CAIS periféricos de la ciudad de Cali. Por tanto, todo orienta a que debemos redoblar esfuerzos. No se necesita la mayor de las inteligencias para entender que hay un proceso en curso que hay que cuidar. Todo eso da un contexto y ese contexto orienta a mayor investigación y a mayor presencia institucional. Digamos que eso es lo que se tiene como informe y por eso se debe operar. Alcalde, este año también ha estado marcado por varios atentados con explosivos contra CAIS y estaciones de policía aquí en la capital del Valle. ¿Cómo avanzan las investigaciones y qué han podido determinar frente a estos casos? Se identifica que son organizaciones que llegan del sur del país, muy vinculadas a las disidencias de las FARC, que tienen la intención de hacer una presencia mediática, una presencia en el territorio y de operar en el territorio. Y eso es lo que el ejército, la fiscalía y la policía ha identificado. Finalmente, no lo quiero dejar ir sin hablar de la difícil situación que está viviendo la zona rural de Cali respecto a los incendios forestales. Dicen los bomberos que se estima que el 99% de ellos son provocados por manos criminales y por supuesto se evidencia que posteriormente en estos inician las invasiones. ¿Qué acciones se están desarrollando? ¿Cómo frenar este flagelo, alcalde? Hay tres tipos de incendio provoca. El incendio que adelantan pirómanos, que son enfermos mentales, que tienen un vínculo con el fuego, que quieren, digamos, crear esa llamarada porque eso les da complacencia, los coloca en una efervescencia. A esas personas se deben de capturar y llevarlos a la salud mental. Hay otras personas que incendian con el propósito criminal de invadir la tierra. Se trata de organizaciones que queman para posteriormente lotear y venderle a nuestra comunidad. Para ellos hay que acusarlos por el incendio premeditado y por la usurpación e invasión de tierras. Y existe también un incendio provocado de causa accidental. Es la persona que quema la basura, es la persona que quema para labores de labranza, o es la persona que está adelantando algún tipo de labor lúdica, preparando el sancocho, etc. Esto genera un incendio que se vuelve incontrolable. Eso es lo que señalan los bomberos cuando dicen que el 90% de los incendios son provocados. En nuestras condiciones no hay incendios de generación espontánea de proporción mayoritaria.